Buen día, ¿cómo le va? Carlos Benítez y Marcos Benítez, les saludamos del programa por el imperio de la ley. Gracias por atendernos, doctora. Buenos días para usted y para toda la audiencia. Doctora, te estamos llamando por este caso que justo nos llamó la atención porque se trata de una madrastra. Estábamos comentando que siempre se habla del padrastro, del tío, del abuelo, pero en este caso es la madrastra la que supuestamente abusó de un niño, de una criatura de cuatro años. ¿Es así, doctora? Es así, lastimosamente estamos nuevamente a un caso bastante grave de abuso sexual. En niños se trata de un menor de cuatro años, un marrón. Se les indica como supuesta autora a la madrastra. El Ministerio Público recibió el reporte de los hechos que habrían sucedido. Hemos dado inicio a las tareas investigativas. Hemos realizado, por cierto, un trabajo bastante ignocioso. Hemos aguardado las evaluaciones, el resultado de las evaluaciones psicológicas. O sea, primeramente la contención psicológica del niño y posteriormente la correspondiente evaluación psicológica. Hemos aguardado el resultado de esas diligencias investigativas para poder tomar una determinación. Una vez que obtenimos, o sea, una vez que obtuvimos esos resultados, hemos logrado tener un alto grado de sospecha tanto de la autoría de esta mujer como también de la existencia de los supuestos hechos. Hablo siempre de supuestos respetando siempre una imposición de rango constitucional y el principio de inocencia de esta persona hasta que no contemos con una sentencia firme. Si bien tenemos alto grado de sospecha, es por eso que le he atribuido a esta mujer el hecho oponible de abuso sexual al niño con el correspondiente agravante por ser la madrastra. Nuestro código penal sanciona con una expectativa de pena mayor en los casos que sea madrastra o padrastro en este caso. He solicitado ya al juez penal de garantía la prisión preventiva de la señora como medida cautelar. Ella se encuentra aguardando reclusión a la fecha en la correcional de mujeres. Hemos también dado intervención a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia quienes dispusieron que el menor de cuatro años como también los otros hijos de esta mujer queden a cargo del padre del niño, de estos menores, por cierto. Pero, o sea, quedaron con el padre, evidentemente, con quien vivía esta señora que ahora está privada de su libertad, ¿verdad? Es así. El pequeño de un año y medio y la víctima, en este caso nuestra víctima de cuatro años varón también, son hijos del señor. Y la imputada, en este caso la señora, tiene otra edita adolescente de 16 años. Ella quedó a cargo de la abuela materna. Y no sería la madre de la imputada. ¿Y no hubo algún tipo de revisión respecto a la criatura de un año y medio? O sea, de parte de ustedes, digo. Sí, siempre nosotros hacemos evaluaciones colaterales, también realizamos el estudio socioambiental del entorno de la víctima. Esto siempre se hace en forma inmediata. Ahora nosotros, si bien los niños, los menores están ya, por decirlo así, fuera de peligro o resguardados porque ya la persona es indicada como supuesta autora de este hecho grave, se encuentra ya privada de su libertad. Entonces ya no está cerca, los menores que no tienen contacto con esa persona. Ya al tomar la defensoría de intervención, ya los menores se encuentran protegidos y resguardados. Bueno, y a ver un poco, los informes psicológicos que aguardaste, que esperaste para hacer la imputación, ¿te confirmaron las sospechas iniciales, doctora? Sí, verdaderamente el resultado de esas diligencias investigativas me brindaron suficientes elementos de sospecha como para yo atribuir tanto a la comisión del hecho como a la supuesta autoría de los abusos de igualdad, por eso que ya a la fecha la señora está imputada, procesada penalmente y formalmente yo he sometido a una investigación penal, solicité el plazo de cuatro meses para investigar los hechos y como medida cautelar, como he dicho, solicité la prisión preventiva. Claro, y esos informes, a ver... ¿Ya se llevó a cabo la audiencia? ¿La imposición? Sí, ya. ¿Y tiene prisión? Así es, prisión preventiva, conforme a lo que hemos solicitado en el arte de imputación. Ok. Doctora, estos informes psicológicos, o sea, los psicólogos, esta criatura de cuatro años le contó todo lo que ocurría desde el primero hasta el 30 de enero. Asimismo, el niño habría ido a vivir con el padre y también con la madrastra en este caso por ser compañera de él fines de diciembre y los hechos habrían sucedido presumiblemente de entre fines de diciembre de 2021 a fines de enero de 2022. Ese es el lapso, prácticamente un mes reciente es la convivencia del menor con su padre debido a que su madre ha fallecido. Ellos estaban viviendo con la abuela materna y con la madre. Entonces, conforme a ese resultado de las evaluaciones psicológicas, pudimos también obtener como elemento de sospecha que los hechos se habrían dado no solamente en una oportunidad, sino en forma sistemática, varias veces. El niño fue bastante, bastante expresivo, muy contundente en sus expresiones, bastante claro. Entonces, ya contamos con estos elementos suficientes como para que yo haya formulado la imputación penal. Claro, y tu plazo por eso es de cuatro meses, ¿verdad? Es que pediste. Yo he solicitado el plazo de cuatro meses, consideré ya el tiempo prudencial y no así los seis meses porque ya son pocas las tareas investigativas que tengo pendiente de realizar, entonces no encontré la necesidad de alargar, por decirlo así, o postergar mucho tiempo el plazo de investigación. Y bueno, este... ¿Qué dijo la madrastra? Vos hablaste con ella... Ella se atuvo a declarar. Ella se atuvo a declarar. Ella va a ser citada nuevamente a prestar su descargo, seguramente en el transcurso de la semana que viene o la siguiente. Ahora, para el momento de su detención, ella optó y usó el derecho de acenerse a declarar. ¿Ellos son gentes de escasos recursos, de posición económica media o alta? Media para abajo. Son gente trabajadora, tienen un puesto de comestibles frente a la vivienda donde estaban en el momento de realizar yo el procedimiento de allanamiento para constatar el estado de salud del niño. He podido dirijar que en frente a la vivienda tienen como un puesto de venta de comestibles. Y aparentemente el señor en horas de la noche se dedicaría a la venta de hamburguesas para, entre otros, comestibles. Y presumiblemente ese es el horario o el tiempo que el niño, nuestra víctima, compartía con la madrastra sola y supuestamente era aprovechado por ella para realizar estos supuestos hechos. Qué grave, qué terrible, qué terrorífico esto, doctora. Y aparte vos estás en esa unidad especializada. ¿Este tipo de casos abundan, doctora? Mira, fíjate, verdaderamente es alarmante. Por día recibimos dos o tres denuncias solamente por abuso sexual. Ni mencionarte los hechos de estupro. Eso a diario tenemos prácticamente todos los días. Y aparte tenemos los hechos de maltrato también. Pero verdaderamente es alarmante la cantidad de hechos que recibían por abuso sexual. Yo siempre aprovecho estos espacios para recordar a la ciudadanía los distintos, o las distintas instituciones encargadas de recibir o recepcionar las denuncias. Todos somos responsables que cualquier ciudadano que tenga la sospecha o el conocimiento de que se cometan este tipo de hechos funibles contra niños y adolescentes se animen a realizar las denuncias a través de sus teléfonos celulares. Tenemos el sistema de fono ayuda del 147. Se garantiza también la confidencialidad de sus datos personales si prefieren optar en cómo brindar sus datos personales. También el sistema 911 de la Policía Nacional. Recordar también que atendemos en la modalidad de turno permanente. A cualquier hora en la línea habilitada. No importa sábado, domingo, feriado. No importa el horario. Estamos atendiendo en forma, como dije, de atención permanente. Y también las distintas oficinas receptoras. Bueno, ya del Ministerio Público y las comisarías. No cambiar ese tipo de hechos. Correcto. Repetimos, entonces, fono ayuda 147 al 911 de la Policía Nacional y, bueno, a la Fiscalía porque permanentemente ustedes están de turno. Así es. Atendemos la modalidad de turno permanente. No importa el horario. Correctísimo. A ver, muchas gracias, doctora, por este contacto y que tengas una excelente jornada. Muy amable. Igualmente para ustedes. Buenos días. Buenos días. Te informó PBS Radio TV Digital. La fiscal de Ciudad del Este, Vivian Coronel. Sí. Con esta... No le pregunté la expectativa. Dos a tres casos por día, dice. Sí, denuncias. Dos a tres denuncias por día. O sea que son 60 por mes. Entonces, entre 60 y 70. Dos por tres, seis. Seis. Seis, diez. Él ya pues está de turno todos los días. De turno todos los días. Sí. Está permanente, como dijo. Entonces, imagínense, entre, ponele 50, 60 o 70 al mes. Entre 50 a 70, ¿verdad? Sí. Vamos a decir así, mira. Qué bueno. Altísimo el porcentaje, el número de personas, o sea, de niños abusados. Sí. Tremenda la cantidad. Cuando Irma esté disponible, Elvio, si nos atiende la autora Irma Llano. Y, a ver, con la autora Teresa Rojas, la ministra de Senadico, para hablar un poco con ella sobre este tema de cabeza branca, que desde mi punto de vista no se puede dar, Marcos. No se puede haber dado.